A dos días del estreno mundial de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, los primeros 36 minutos de la película se han filtrado en Internet a través de un portal de descarga de archivos. Aunque el origen de esta filtración aún no se ha detectado, el estudio Warner Brothers ha advertido que investiga lo sucedido y llevará a los responsables hasta los tribunales para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. A través de un comunicado, la compañía asegura que esto constituye una seria violación de los derechos de autor y un robo. La anterior película de la saga fue una de las cintas más pirateadas en 2009, con más de 8 millones de descargas ilegales, pese a lo cual recaudó 934 millones de dólares en los cines mundiales. Las nuevas aventuras del joven mago han despertado una gran expectación entre sus seguidores, ya que serán el anticipo en el cine del gran final, que llegará con la segunda entrega prevista para julio de 2011.